Hola amigos sean bienvenidos a Daniel Lego una vez más y esta vez con otro gusto en esta ocasión tenemos a Joed así que comencemos Y bueno pues a la fecha que estoy grabando este vídeo pues la serie se supone que ya va a salir dentro de poco espero subirlo a tiempo Pero bueno aquí está más que nada basado en cómo lo vemos en el videojuego comenzando con los pantalones que son de la minifigura de Han Solo de El Despertar de la Fuerza Le puse el torso de pues el villano por así decirlo de los sets de Jurassic World allí estarán viendo alguna imagen Le puse varios accesorios porque pues normalmente siempre trae mochilas y demás como esta pequeña que pues es de Indiana Jones Esta pequeña pistolita, esta pequeña como escopeta, le puse el rostro del General Zod de la serie de bolsitas de Lego Batman en la película La verdad es que el rostro creo que podrías ponerle quizá algún otro pero este fue el que a mí me gustó Y como cabello pues le puse el de Doctor Strange ya que pues también lo vemos en el videojuego pues con algo de canvas ¿no? Ya es un señor algo mayor Y bueno ese es el gusto, me ha gustado bastante, espero que te haya gustado Y lo compartas con tus amigos Y nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!